Este primero de enero entró en vigor la ley de voluntad anticipada en el estado de Guanajuato, que tiene como finalidad salvaguardar la dignidad del enfermo en situación terminal. Con esta ley se garantiza la atención médica a estos pacientes, respetando en todo momento su voluntad de autonomía. La Secretaría de Salud desarrollará medicina de acercamiento, de manera que el paciente en situación terminal tenga el servicio con personal de la unidad de salud más cercana a su hogar. Según informes de la Dependencia Estatal, se estima que 2.200 pacientes guanajuatenses son susceptibles a cuidados paliativos, por lo que ya se cuenta desde hace tres meses con 150 personas, entre médicos, enfermeras y demás personal de salud, capacitado para que reciban y atiendan a los pacientes terminales que así lo requieran. Hablando del tema de cuidados paliativos, ya estamos inclusive apoyando con material y con camas para los pacientes que sí son requeridos, o que nuestros médicos en los hospitales nos dicen. Ya trabajamos, ya tenemos la gente capacitada, hicimos cursos en cuidados paliativos, tenemos ya tres centros instalados de cuidados paliativos. ¿Ah, en dónde? En León, en Celaya, en Irapuato. Porque va a ser medicina de acercamiento, es decir, hay que tenerlos cercanos, tanto a la unidad hospitalaria donde se atienden el tipo de pacientitos, como en los lugares donde, en las casas donde van a estar los pacientitos, por las opciones que en la zona del Correo Industrial tenemos el 80% de la población. Después, ya tenemos al personal en capacitación ahorita, ya fue contratado, la gente que va a estar atendiendo para la recepción. Ya en los próximos días, antes que termine el año, estará publicado el reglamento correspondiente. Imágenes, Edgar Torres, Información, Eréndira Núñez, MB Televisión.